Las multas por alcoholemia también se vencen a los tres años, según artículo 159 del Código Nacional de Tránsito. Y si están en cobro coactivo, se cuentan otros tres años para máximo seis años que se vencen, según artículo 818 del Estatuto Tributario y otras las normas. Ahora, en cuanto al tema de la licencia, si la licencia está cancelada, prácticamente es de por vida, porque son 25 años si está cancelada. O sea, si usted pague la multa por alcoholemia, ya la licencia no se la devuelven, sino después de 25 años. Y si está suspendida, tiene que esperar el tiempo de suspensión de la licencia para poderla reclamar. Cuando pasa el tiempo de suspensión de la licencia, la persona puede ir a reclamar la licencia a si, digamos, deba la multa. Ustedes tengan en cuenta que una cosa es la multa y otra cosa la suspensión de la licencia o la cancelación son dos cosas completamente diferentes. Entonces, si usted ya no tenga las multas, no quiere decir que entonces puede ir a reclamar la licencia si no ha pasado el tiempo de suspensión. Y eso no lo quitan solo. O sea, no es que ya ha pasado un tres años y borra la multa solamente. No. Hay que mandar derecho de petición, tutela, impugnación, acción de cumplimiento, bueno, entre otros muchos recursos.